¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay mucho para hablar, mucho para ver. Ya les pido por favor que tomen haciendo a mis compañeros. Ya está Gerardo Peluso que en un ratito viene delante de cámaras para estar charlando con él. Hay que apurarse, hay que apurarse. Hay que apurarse, hay que apurarse y el reloj ya empezó a correr. Bueno, fútbol, fútbol uruguayo, torneo clausura. Ganó Peñarol, ganó Nacional, ganó Defensor. Sigue todo igual pero con una fecha menos. ¿Y qué te parece? No es poca cosa. Nacional, quinto triunfo consecutivo. Desde el parate todo. Y quedó a tres de Defensor Sporting, una tabla anual. Y en este caso con un gol que se da sobre el cierre del primer tiempo de Diego Polenta, una carta goleadora. Que se ha dado también en los últimos partidos. Pero además Polenta no era de subir en las pelotas quietas. Y de que sube hace goles. El otro día también en el partido contra Cerro que no hizo goles. Y contra Boston River. Y ahí hizo el primero. O sea, no sé por qué no iba Diego Polenta. Para mí no hay pena en esa de Gabrieli, no sé ustedes que vean. Estábamos viendo las jugadas polémicas. ¿Y esto? Y eso era roja. Qué patada, Tito. Sí. Era roja claramente. La fría noche de Maldonado. ¿Estuvo muy frío? Sí. Ahí estuvieron Juan Pablo y Nadia el otro día. Estaba frío, sí. ¿Vos fuiste, Oscar? No, pero hoy Zunino le devolvió el tapón a Ferro. Sí, sí. Lo que habla muy bien él también, ¿no? Habla muy bien de él. Sí, no se va a quedar con algo que no le corresponde. Bueno, Nacional sigue en carrera, ¿eh? Sigue en carrera, no se va a quedar. Es muy difícil, es muy difícil. Es difícil. Pero hay un cruce también que es muy importante. Pero juega con Defensor Sporting y si Peñarol pierde algún punto... Ah, eso, eso es lo claro. No depende de sí mismo, pero... Tiene que ganar todos los partidos y que Peñarol se caiga. No, no, que se caiga, no. Que empate un partido. Bueno, que se caiga. Bueno, no es caerse, empate un partido. Necesito un traspié de Peñarol. Es importante. Si gana 14 y empata uno, no es caerse. Bueno, pero necesito un traspié de Peñarol. Eso es otra cosa. ¿Y esto fue penal? Para mí sí. Sí, para mí también. Para mí también. Para mí hay penal. Penal de Rogel a Acuña. Bueno, ganó Nacional y sigue de alguna manera allí pendiente de la tabla anual. Y ganó Defensor. De manera agónica, Defensor va a todas las canchas. Juegan campos que no están en las mejores condiciones, como a lo mejor lo decía Sevedo el del Nassassi. Penal de Reyes. Pero ganó. Penal de Reyes y dijo tal. Penal de Reyes sobre Burri. Y qué campaña la de Cabrera, ¿no? Matías. Que fue un campeonato el de Matías Cabrera. Muy bien, Matías, sí. Es parte de una columna vertebral de Defensor Sporting que es fundamental. Sin lugar a dudas. Ahí en la mitad de la cancha colabora atrás, también adelante para coordinar el equipo. Y en este caso apareciendo con gol. Yo lo veo a Peñarol como el equipo más sólido a esta altura como para quedarse con el campeonato uruguayo. Pero lo de Defensor, yo no tengo dudas, independientemente del campeonato, si lo abrocho o no, en el año es el mejor equipo. Es el mejor equipo. Además, sobreponiéndose a todo. No sé cómo lo ven ustedes, lo que no me gusta es tanta queja por los arbitrajes. Que siempre se dan en estos momentos. Que se está dando en Defensor y en Nacional también. Sí, y en todos. Sí, en todos. En todos, bueno, pero ahora como Peñarol viene ganando, evidentemente no. Sí, es que lo de Defensor Sporting y apoyando lo que decía Oscar recién, si no fuera por la excelente campaña de Peñarol, son números de hace rato de campeonato. Pero aparte durante todo el campeonato, un gran apertura, un buen intermedio, ahora un buen clausura, o sea, es bien parejito y con menos recursos. Yo te diría que los tres están a lo largo del año haciendo campañas de campeón uruguayo. Sí, los tres. Peñarol, Defensor y Nacional. Pero es que la diferencia que hay entre el tercero y el cuarto... Es abismal. Es enorme. Yo no sé si se ha dado de tres que se despeguen así y peleen hasta el final. Y acá está Peñarol y Diego Rossi que abrió el camino. Muy buen partido de Rossi. ¿En cuándo fueron los goles? ¿En 15 minutos? Sí, sí, una rafada. Este es el de Rossi. No marcó Palacios. Esto puede llegar a ser una noticia. Palacios que está descartado para el partido de entresemana y que lo van a probar para intentar que llegue para el fin de semana. También descartado Formiliano. Para el partido en el Saroldi. Y el que sí le darían el alta mañana, si responde bien en el entrenamiento, es el argentino Maximiliano Rodríguez. Eso me decía hoy el médico de Peñarol, Edgardo Rianzi. ¿Quién le plantea el Peñarol? Fíjate que después de tres partidos volvieron el Cebolla y Varela. Y sin Cebolla y Varela ganaron y sin Maxi Rodríguez ganaron. El segundo lo hizo tu amigo, ¿viste? Ahí Lucas que bien cabeceó. Sí, muy bien. Bien, Beatriz. Pero vos fíjate cómo es la cosa que haciendo un gol el 9 de Peñarol es noticia. No, no es noticia. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no me lo acabas de decir? Con tu ironía característica. Porque vos sos pro Palacio. Que un 9 sea noticia. Y anti Beatriz. Que un 9 sea noticia porque hace un gol, habla mal. Fue un muy buen partido de Beatriz, más allá del gol, ¿no? Sí, pero yo no digo que no. Pero la verdad, Palacio está intratable. Está muy bien, sí. Ayer andaba con la mira un poco torcida, pero igual no quita que... Tuvo varias, ¿eh? Y falló. Bueno, acá tenemos lo que viene, ¿eh? Para entre miércoles y jueves. River y Peñarol. El partido televisado el día miércoles a la tarde. Rampla Nacional, el televisado del jueves a la tarde. Y Defensor Sporting Wonders, el televisado del jueves a la nochecita. Ahí, 19.30 va a comenzar el partido y allí ustedes estarían todo el resto de la fecha. Rápidamente al básquetbol vamos. Y para hablar de básquetbol, Juan Pablo, no hay otro. No hay otro. Bueno, muchas gracias. No hay otro, no hay otro. Automovilismo, Javier. Yo perfectamente podría hablar de básquetbol. También, y lo vamos a hacer, por supuesto que sí. Adelante, Oscar, por favor, con el básquetbol. No, Juan Pablo, no te voy a sacar tu momento. Bueno, vamos a hablar de la sorpresa y el triunfo al bimarron. Hablo de sorpresa porque fue la que se llevó Bohemios una hora y media antes del partido. Se enteraba que no podía contar con una ficha extranjera que acumulaba dos fechas de sanción de su anterior pasaje, en este caso por Trubil. Y triunfo con talento al bimarron porque con muchos jugadores surgidos de la cantera de Bohemios se terminó quedando con este triunfo sobre Biwak en lo previo, teniendo la ausencia tan importante de una ficha internacional. De visita frente a Biwak, que generalmente tiene altos porcentajes en su cancha, todo eso no pasó. Defensivamente, Bohemios hizo una gran tarea, momentos para todos los jugadores, Martín Perdomo y una gran liga, al menos en este comienzo. Lo que hizo el chico Agustín Da Costa, un hombre fundamental para el desenlace del partido. Ahí la frutillita de la torta para Da Costa, que colocaba el triple para que Bohemios ganara 79 a 69. Y aparte, en esta semana vamos a tener un poquito de descanso en cuanto a Liga Uruguaya. No así de básqueto, porque Uruguay empieza a jugar las eliminatorias, juega el jueves en el Palacio de Peñarol a las 20 horas frente a Panamá y el próximo domingo ante Paraguay en este nuevo sistema para clasificar a Mundiales, que tiene mucho que ver también con Juegos Olímpicos. Así que el jueves en el Palacio de Peñarol juega la selección. Bueno, arriba Uruguay. Uruguay no más. Arriba Uruguay. Bueno, automovilismo, dale. Yo, el otro día me tiraron para el tenis, ¿te acordás? No hay otro para hablar de automovilismo, carbelo para que no se ponga celoso. Comparto lo que dice nadie. Lo que voy a necesitar es ir a pleno en la imagen, así puedo... Exactamente. Porque Mauricio Lambiris, nuestro compatriota, completó otro gran fin de semana arribando a un paso del podio en el cuarto puesto a la bandera cuadricular a lo que fue la competencia final del turismo carretera, que en el autódromo Ciudad Comodoro Rivadavia disputó su fecha 14 del año y anteúltima de la Copa de Oro. Así el piloto compatriota sumó los puntos necesarios para ser el único piloto de la marca Ford, el único que llega con chances de pelear por el título a la última fecha del año. Uruguay no más, recién hablábamos del básquetbol. También. Y en este caso también. También. Pero tengo que pasar a hablar del automovilismo nacional, del automovilismo doméstico. Aquí está, porque miren, en el arranque, en la alargada de esta carrera, vamos a observar un choque tremendo. ¿Tremendo? Me dicen desde producción, mirá, ahí tenemos una toma, pero después en la repes va a estar más al lado. Ahí, ahí, ahí. De lo más grandes que se han visto, terrible. Fue en la categoría super turismo, le pasó al piloto Matos, una categoría en la que terminó ganando el salteño Andrés Lafón. Pero este choque, obviamente, se llevó en el arranque de la competencia todas las miradas. Vamos a repasar los ganadores. ¿Está todo bien? Obvio. Ah, bueno. Mirá si lo voy a estar pasando por tele. Bueno. ¿Estás loco? El seriano te dice igual, pero por suerte es grata. Sí, sí, sí. Sin sumar rating. Final. Turismo libre. Felipe Dogliani fue el ganador. En la Sonic Racing Cup, el podio según arribo en carrera, comandado por una dama, Florencia Sanguinetti. En la final de Super Turismo Clase 2, el podio lo encabezó Marcelo Pesina. Y en Super Scarabajos, Matías Zaporitti, los ganadores de las principales categorías de nuestro automóvil. Muy bien. Qué golpe. No, terrible. Qué accidente. Qué accidente. Bueno, vamos a hablar de boxeo ahora y no hay nadie que sepa y que interprete mejor el boxeo que Nadia Fumerio. Gracias. Me emociona esta presentación. Comparte lo que dice yo. Bueno, atención, porque el 24 de noviembre, el viernes, se viene una gran velada de boxeo que va a estar en vivo a partir de las 23 horas por la pantalla de BTV. Lindo horario. La velada va a empezar a las 21 en el centro de convenciones en Punta del Este. Se va a estar llevando a cabo esta velada que está denominada Una Noche de Maravilla. ¿Saben por qué? A ver. ¿Por qué quién la organiza? Ricky Maravilla. No, Maravilla Martínez. Bueno, van a haber cinco combates profesionales. No podía ser Ricky. Por el título latino, plata superpluma, se van a enfrentar el cordobés Matías Romero contra el mexicano Alexis Reyes. También va a estar peleando esa noche Andrés Pitufo Viera, quien estamos viendo en imágenes, que es el uruguayo que está invicto hasta el momento. Así que va por seguir con su invicto por BTV en vivo el viernes 24 de noviembre. Muy bien. ¿Qué intenta entrar el petiso? Cuando las provoca. Decía Ricky Maravilla. Hay algunos secretos. ¿Porque quedan 30 segundos el reloj vas a poder cantar ahora? No, 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 porque tengo una noticia muy importante. ¿Cuál? Powerchair. Sí. Fútbol. Sí. Uruguay campeón sudamericano en Río de Janeiro. Esto verdaderamente es una noticia gratificante, no por el logro. Esto sí que es un ejemplo. Exactamente. Más allá de ser campeón o no, allí jugaron con Brasil y con Argentina los chicos uruguayos y se consagraron campeones después de ganarle a Brasil 4 a 0 en Río. Anda, llegó bonito. Tomá. 4 a 0. Y de empatar con Argentina, la diferencia estuvo en que Argentina le ganó 1 a 0 a Brasil y allí estuvo ese 4 a 0 en lo que le dio la chance al equipo uruguayo de consagrarse campeón sudamericano, los chicos del Powerchair, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Verdaderamente, como decía Nadia al pasar, un ejemplo de superación y ahí los tienen. También los chicos argentinos, los brasileños, en definitiva lo importante más allá del título es que puedan competir como lo han hecho y que puedan ir superándose. Es bueno. Antes de la pausa, Antel. Antel. ¿Yo lo hiciste todavía? Yo sí, claro. Ahora yo sé que ustedes lo hicieron. Sí. Lo voy a recomendar a la gente. Dale, me encanta. En todo el país. El plan LTE 10 gigas de Antel hay que contratar para tener internet en todos lados. Es verdad. Ya viene Gerardo Peluso. Compraron la tienda en línea y llévate el celular financiado hasta en 18 cuotas. Antel.com.uy barra tienda. Antel avanzamos juntos. Sí, señor. Así que ya saben. Antes de la pausa. ¿Qué pasó? Diego, ¿ya repasamos las redes sociales? No, no le pasamos. Lo veo a Diego Carbelo con un celular. No sé qué es lo que está haciendo. De las redes muchas ideas no tengo, pero esto está bueno. Y soy camarógrafo también. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, bueno. Tiene Parkinson. Fumero. Dice Mateo que tenés Parkinson. Nada que va a tener Parkinson. Y ahora me firmo a mí mismo. Vamos a ir a la pausa. Pero obviamente se viene Gerardo Peluso. Y Gerardo Peluso. Decí las redes. No sé, las redes. Decí las vos. Parale, te filmo. Arroba Hachaitizatf. Ahí te filmo. ¿Cómo es? ¿Estoy ahí? Sí, estás. Arroba Hachaitizatf en Twitter. Y si no, Hachaitizatf en Facebook también nos encuentran. Qué raro esto de hablar de un teléfono. No, me voy a sacar una selfie con Taibo. ¿Con Taibo? JP, querido. Y la suben al Twitter, por favor. Sabelo. Qué bien, qué bien. Y por allá está... No, acá estoy yo, claro. Pero ahí está Gerardo. Mirá, Gerardo. Ahí lo vemos a Peluso. Ahí viene Gerardo. Número uno. Ahí saluda Gerardo. Un fenómeno. Un fenómeno. Mirá Pabrito. Y Pablo. Estoy muy bien. Ahí está Mateo. Todos los compañeros. Griso, todos los compañeros. Bueno, vamos porque tenemos que ir con Peluso. La mando acá. Dale. La mando acá. Acá. Bueno, pausa. Pausa. Y después venimos. Gerardo Peluso. ¿Cómo lo estoy mareando a Mauri? Mauri, estás atento. Fue idea de Mauri. Gerardo Peluso. Arriba, Mauri. Después de la pausa está acá con nosotros para empezar a hablar con él. Alquímica entre los dos. Alquímica entre los dos. Gerardo Cono Peluso nació el 25 de febrero de 1954 en el departamento de Florida. Tiene varios apodos. Es más, entras a Wikipedia y dice que sus apodos son la vieja, Mosquito y Don Pelu. El Don Pelu no sé si es cierto, pero está bueno para implementarlo, Gerardo. Chao. Ninguna posibilidad. Ok, ok. Te decimos como vos quieras, sin problema. Su carrera como futbolista terminó a muy corta edad. A los 29 años, para ser exactos. Y eso dio comienzo a una extensa y exitosa etapa como entrenador. Se destaca en sus pasajes por Cerro, Danubi y Nacional, obteniendo dos campeonatos uruguayos. Uno con los franqueados y otro con el tricolor. La verdad que doy gracias por hacer tu presenta, Gerardo. Es una gran oportunidad, ¿no? Es una buena oportunidad para que cualquier imbécil se pueda transformar en un personaje notorio. Uh, qué duro que fuiste conmigo. Bueno, ya que estamos en eso completo que también dirigiste fuera del país en varios lugares. Por ejemplo, en Chile, también en Ecuador, obvio en Paraguay, en donde llegó a dirigir al Albi Roja. Sos un monstruo, Peluso, ya te estoy aprendiendo a querer. No es bueno involucrarse sentimentalmente. Pa, hoy no te puedo hacer aflojar, viejo. Bueno, pero sigo, porque fuera del fútbol hay mucho para contar de Don Peluso. Entre otras cosas, el look de hace algunos años, cuando curtía barba hipster. Qué luquete, qué fotelas, ¿las viste bien? Yo estaba lejos, no la vi bien, digo. Y bueno, tranqui, tenemos mucho tiempo para que las veas. Su trabajo es el fútbol, y su hobby también es el fútbol. Hacer deporte, mirar deporte, fútbol de la A, de la B, de la C, de barrio, de niños. Cualquier cosa sirve, ¿eh? Y si hablamos de música, le encanta la salsa. Me imagino que debe tirar pasos como loco. Me contaron que su comida favorita, como todo uruguayo, es el asado. Pero no tanto por el asado, sino por compartirlo con amigos. Otro hobby es ir de pesca con esos amigos. Aunque dicen que no pesca, tampoco cocina, que no hace nada de campamento. Lo único que haces es organizar. Qué papa, ¿no? Claro, en ese plan, ¿qué te importa lo que hagan los otros, no? ¿Por qué no te va a interesar lo que hace el otro? Sí, bueno, tenés razón. Ya que estamos, Gerardo, ¿podrías confirmarme con qué vestimenta vas a venir al programa? Camisa blanca, pantalón azul y media azul. Bueno, pero qué precisión, Gerardo, querido. La verdad, con todo lo que tenemos, nos vamos a entretener, ¿eh? Hay para entretener. Y bueno, eso es lindo fundamentalmente para todo lo que nos ven en el país. Hay mucha gente que lo ve fuera del país. Bueno, mejor entonces, Gera. Señoras y señores, a partir de este momento, Gerardo Peluso con nosotros en la Chaitiza. Va golpe bajo. Hola, tata. Te quería decir que te amo mucho y te mando un beso a dormir. Hola, Gerardo Peluso, señores, que está con nosotros hoy acá. Hola, Gerardo. Ahí estaba el nieto, Gerardo, estaba el nieto al final. ¿Cómo te llama el nieto? Bautista. Bautista, ¿seis años? Seis años. ¿Hijo de? Hijo de Fabricio. ¿Fabricio que canta? Sí, que canta. Mirá como lo estamos escuchando. Sí, tiene una banda de rock hace años. Qué maravilla. ¿Cómo se llama la banda? Cascote Viejo. Cascote Viejo. Es un buen nombre para una banda de rock. Cascote Viejo. Es lo que está sonando, ¿eh? Cascote Viejo es lo que está sonando. A ver, chapa. Mirá, con video. Qué orgullo, ¿eh, Gerardo? ¿Era el hijo? Más o menos. Pero suena bien. Muy bien. No, esto nació, mirá, ¿vos sabés cómo nació? A ver. Bueno, los músicos son músicos, ¿verdad? Tienen pasión. Él jugaba en el Bobby Fútbol cuando vivíamos en Florida y yo lo llevaba, casi siempre lo llevaba, tenía una motito chico, lo llevaba hasta la cancha, pero no me gustaba llegar a la cancha porque el técnico era amigo mío, que habíamos jugado junto a la pelota de chico, a influenciarla. Nunca me gustó los padres esos que andan arriba del hijo. Entonces yo lo dejaba a unos 100 metros de la cancha y me volvía. Sí. Y ahí lo llevaba y lo dejaba y me volvía. Y yo qué sé. Y por allá como a los tres meses me encuentro con el entrenador del equipo y me dice, decime una cosa, el Fabricio no viene más, ¿vos qué pasa que no viene más a jugar? Y yo, ¿cómo no viene más? Yo lo dejo. Yo lo llevo casi siempre, lo llevo hasta ahí, hasta la cancha. Y dice, no, y se hace como tres o cuatro meses que no viene más. Entonces lo agarré y le dije, bueno, venga acá, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿qué pasa que yo te llevo, te dejo en la esquina y vos no vas a practicar? No, te voy a decir la verdad. Y se me voy a la casa del Titi a tocar la guitarra. Y sé, porque a mí lo que me gusta es tocar la guitarra. El rock and roll. Y tenía ocho años, nueve años. Así que... Y ahí empezó. Y ahí empezó, sí, con la música, siempre con la música. Bueno, a propósito, yo tengo un mensaje de Fabricio para que escuches. Y que tiene que ver un poco con el fútbol, no con la música. ¿Lo querés escuchar? A ver, Fabricio, el hijo de Gerardo Peluso. Sé que vos has hecho debutar a muchos jugadores de gran carácter a nivel mundial. Pero hay uno que lo llevaste a la tercera de Cerro, si mal no recuerdo. Y lamentablemente, bueno, quedó en el camino. Este, pero te dejo a vos que cuentes la anécdota y te quiero mandar un beso grande. Y te amo, papá. Ah, qué bien, Fabricio. ¿Lo llevaste? No, un día. Esta es una anécdota. William Lemus era el técnico de la cuarta de Cerro. Cuarta y quinta, amigo mío. Habíamos jugado junto en el libro. Un gran amigo. Este, y viene mi hijo un día conmigo al entrenamiento, pero ya tenía 24 años, 25 años tenía mi hijo. Y medio gordito, porque él... Con ese antecedente de que el fútbol no era lo de él. No, exactamente. Entonces, estaba ahí conmigo y viene William Lemus y le digo, William, vení. Le digo, mirá, te traigo un jugador acá que viene de Florida. Le digo yo, este es goleador, goleador. Este te la manda a guardar. Le digo, por favor, quiero que me lo veas. Llévamelo a practicar a la cuarta. Pero te lo recomiendo porque es un jugadorazo. Y lo entró a mirar así ya al ojo, viste. Vio que tenía unos kilitos de más, viste. Y le dice, bueno, está, fenómeno. Y le preguntó, ¿qué edad tenés? 25 años. Me miró William como diciendo, ¿qué es este gordo con 25 años? Dice, no, pero mirá que yo hago goles, conmigo no hay vuelta. Le dice, se la siguió. Entonces, William me dice, pero escuchá, me tiene... No, vos haces lo entrenar en cuarta. Yo soy el técnico del primer equipo y si yo te digo, tienes que entrenar, tienes que entrenar. Y William no sabía qué hacer, ¿entendés? Hasta que al rato está, no van a tomar la risa a mí. No, no, no. Olídate. Es mi hijo. Ay, vos estás loco. Menos mal, ¿no? Sí, fue una linda anécdota. Así que no llegó a entrenar. No, no, no. No, se le cortó la carrera deportiva. Algo que me quedó en la presentación para preguntarle a Gerardo. El apodo de Mosquito. Mucho no te gusta. No. Me dijeron tus hijos. No, 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 no. ¿Cómo es? No es que no me gusta. En Florida, si preguntás por Gerardo Peluso, a lo mejor nadie te conoce. Nadie me conoce. Pero si preguntás por Mosquito... Ya sabes todo. Ya soy Mosquito. ¿Y por qué? Porque cuando era chico, en el barrio, yo me pasaba jugando a la pelota todo el día y además andaba siempre corriendo. Iba a ser los mandados al almacén, me mandaba a mi vieja a comprar las cosas. Nosotros, yo nací y me crié en un barrio que en ese momento estaba donde terminaba la ciudad, donde empezaba el campo. Era prácticamente el campo. Y andaba todo el día corriendo. Iba corriendo y venía corriendo. Y había un brasilero que vivía ahí a media cuadra de mi casa. Y cada vez que yo pasaba me decía, volá Mosquito. Volá Mosquito. Y te quedó... Y ese volá Mosquito, me quedó Mosquito. Allá soy el Mosquito. No, no. No, no me molesta para nada. ¿Qué me va a molestar si soy el Mosquito? No hay vueltas. Y allá en Florida, Fabricio está en Florida. ¿Tenés más familia allá? Fabricio vive con su mamá, con mi ex esposa en Florida y mi nieto. Y tu nieto allá. Y mi nieto bautista. Y después mis amigos. Fernanda vive acá en el Motel, sí. Bien. Habló de los amigos. Sí, a ver, porque todos sabemos que por el fútbol, como jugador, sobre todo como entrenador, anduviste por todos lados, ¿no? Recorriste gran parte del mundo. Pero yo te veo así, tranquilo. Me imagino que vas a todos lados solo. ¿En algún momento tuviste guardaespaldas? ¿Guardaespaldas? Sí, he inventado un par de guardaespaldas. Ah, bueno, no te me adelantes. No, 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 guardaespaldas sí, en Perú tuve una oportunidad. Esto va por otro lado. Pero me gusta inventar guardaespaldas. Bueno, Mauricio Mesa, Mauricio Mesa va a contar algo sobre esto. A ver qué tenés para contar, Mauricio. El año pasado a esta altura, en Qatar, lo cual a él lo habían cesado, la lucha que yo llegué lo habían cesado. Y bueno, el otro día me levanto y me dice, mirá que hoy me vas a acompañar, chavo, así. Y le digo, ¿y a dónde te voy a acompañar? Era la reunión, yo tenía una reunión con el presidente y lo delictivo, y bueno, tenés que estar. Y yo, pero yo, ¿qué tengo que hacer? Vos sos mi guardaespaldas. No hablás, solamente mirás, nada más. Llego a la reunión, estaba en los árabes sentados, un color bárbaro, pero una reunión pesada. Y todos los dos, cada vez más alto, me querías sentar a mí, que hablara yo nada. Solamente miraba la reunión, escuchaba, y como que me hacía que entendía todo. Él pensaba que yo era infiltrado, el presidente. Empezaba a litar. Egipcio, egipcio, que él me conocía, a mí me había visto. Nada que ver. Pero, bueno, me quería echar de la reunión, me echaron de la reunión. Gerardo se quedó sin buena espalda y, bueno, terminó complicado esa reunión, ¿no? Aparte, los árabes son bravos, ¿eh? Son bravos, son. Sí, yo estaba en una relación muy tirante con los árabes. La verdad que nunca me llevé bien con ellos, porque la verdad que son unos sinvergüenzas. La verdad, porque es un tema cultural. O sea, la mentira, el engaño, estar engañándote permanentemente es la diversión de ellos. Y a mí no hay cosas que me molesten más que la mentira y el engaño. Decime lo más duro que me tengas que decir, decime la verdad y está todo bien, ¿entendés? Vamos a ver cómo lo sorprende. Bueno, y bueno, hice todo lo posible para que me echaran así, hablando en criollo. No quería quedarme más, pero tampoco quería regalarle la plata. Hasta que me echaron. El día que llega Mauricio, me echaron. Al otro día tenía una reunión que ya habíamos tenido, varias reuniones duras. Entonces, como tenía que ir solo, no me permitían ir con el cuerpo técnico. Y yo sabía que la reunión era pesada. Entonces le dije, vos te parás al lado de la puerta y no emitís sonido. Entonces le decían, ¿Speak English? Nada, no se movía el chavo. ¿Speak Spanish? Nada. Y los tipos empezaron a conversar y todo el lío. No, tranquilo. Está conmigo. Está conmigo, punto. Y él ahí, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Ellos discutían en árabe. El que me traducía a mí era un brasilero. Que a veces era el intermediario. ¿Y era confiable? ¿Qué iba a ser confiable? Si era amigo de los árabes. Imagínate, yo estaba más solo ahí. El brasilero se comunicaba en inglés con ellos. Pero las discusiones de ellos eran en árabe. Pero empezaron a discutir en árabe y le transmitían en inglés. Pero de repente, ¿viste? Se empezaron a poner nerviosos de que mi guardaespalda sabía árabe. ¿Entendés? Y dice, es egipcio. Es egipcio. Que se vaya. No, y empezaron nada. Empezaron los tirones. Ahí no sabés. ¿Y cómo terminó la cosa? No, salió él y inmediatamente yo me fui también. ¿Mala experiencia? No, mal. No, terminó como empezó. Todo mal. ¿Mala experiencia de lo deportivo? Sí, muy mala experiencia. Lo decías recién. Que en realidad tiene mala fama del tema de cumplir con lo acordado. ¿Cómo siguió ese tema? ¿Cómo sigue? Quizás está aquí a día de hoy. Es el modus operandi de ellos en general. O sea, yo no te sabría decir exactamente. Pero por lo que yo vi en Catar, que era donde estábamos nosotros. En Arabia Saudita y en Emiratos Árabes, que son los tres países más ricos, los del Golfo. El 70, el 80% no cobra, por ejemplo. Porque vamos a decir las cosas como son. Los que vamos allá, vamos por dinero. Sí, por supuesto. Yo todavía no conozco a nadie que haya ido por la cultura de ellos, ni por el proyecto deportivo. Claro, claro, claro. Ni porque te guste la ciudad. Que sí, tiene cosas interesantes para ir dos días y punto. Por lo menos a mí me parece que es así. Entonces, si encima de eso no te pagan, te engañan, te mienten todo el tiempo. No tenían encerrado un hotel, no nos daban los pasajes para la familia, no nos daban los departamentos. O sea, todo mal, ¿entendés? Te prometen mucho y te cumplen poco. Entonces, y veo que a muchos de mis colegas, con los cuales llegamos más o menos ahí en esa fecha, prácticamente a todos les pasó lo mismo, ¿no? Así que, terrible. Contame la del guardaespaldas que inventaste en Perú. Que dijiste al pasar y no la cerramos. No, este... No, Perú fue el único lugar que tuve sin un guardia de seguridad permanente. ¿De verdad? Sí, porque me robaron, me escapé que me mataran por estas cosas de la vida. ¿Ah, sí? Sí, me tuvieron en el suelo con un rebote en la cabeza. No, qué bravo eso. Y después me decían los guardias de seguridad del club que normalmente cuando pasa eso te tiran. Porque el ladrón, en el momento que él piensa que está trabajando, es la psicología del ladrón. Está trabajando, entonces vos no me dejás realizar el trabajo. Entonces, por eso dicen, lo mató por 10 pesos que tenía en el bolsillo. No, en el momento ese cuando ellos, si vos te revelás, te matan, te tiran. Y a mí me agarraron de eso. ¿Y el Perú dónde fue? Eso fue en Lima, en Perú. ¿Pero estabas en tu casa? No, salí del banco con el dinero de todo el cuerpo técnico y yo se lo entregaba a cada uno de mis compañeros porque cobraba en mi cuenta y distribuía entre mis compañeros y me siguieron, como un angelito, ¿no? Me siguieron como a unas, no sé, 30 cuadras en la casa de Mario Viera y de Carlos Vázquez, que eran mis compañeros de cuerpo técnico, en la puerta. Estoy abriendo el auto con la cartera acá y veo que viene uno corriendo así, me manotea la cartera y yo se la engancho con el asa así y él sigue a la carrera y me lleva. Con la fuerza que traía me lleva y yo le tiré un viaje así, nos caemos en el suelo, empezamos a... Pero yo, la cartera, o sea, me tirás la cartera, no me lleves la cartera y nada más. Y de repente cuando estoy en el suelo forcejeando, el tipo tirando la cartera y yo enganchándola, veo que viene uno de frente y otro de atrás. El de atrás me agarra patada por la espalda y eso, y el de frente me pone el regolver acá en la cabeza. Soltá la cartera, la solté. Y cuando veo bien un auto, suben y arrancan y ahí me di cuenta que me robaron. Recién ahí me di cuenta. En la sorpresa no te das cuenta ni que te están robando. Entonces, uy, me robaron. Y me voy a mover así, tuve una lesión en la columna, acá en la parte de abajo de la columna, que no me podía ni mover y no me podía mover. Así que ahí bajaron mis compañeros y ahí me llevaron ahí para mi casa. Y ahí sí me dijeron que la cosa era complicada, me tenía que cuidar y me pusieron un guardia de seguridad. ¿Se lo aconsejó el club? El club, sí, la seguridad del club. Después de eso. Pero más vale que no te cuenten. En una ciudad grande, peligrosa, si vos no sabés qué es lo que pasa, vamos bien. Pero cuando te empiezan a contar, mirá esto y mirá lo otro. Y el seguridad me decía, mirá, dice, cuando manejás tenés que manejar acá, tenés que mejorar tu seguridad personal. Y te empiezan a explicar es cuando te das cuenta que estás en la selva. Claro, claro. Ahí sí que es complicado. Tengo un temita más grato, pero le voy a dar paso a mi compañera Nadia, porque ella nos va a introducir de buena forma. Bueno, tenemos un mensaje de un futbolista que te aprecia mucho, que es el argentino Matías Rodríguez. Lo tuviste en Nacional y también en la U de Chile. La historia que nos cuenta Matías tiene que ver con tu fobia, que ya es conocida, con los túneles. Con los túneles. Que aparte te llevó a protagonizar varias historias deportivas también. Sí, claro. No sé si vos ya te imaginás cuál cuenta Matías. Bueno, con Matías viví dos. Claro. La de River, el partido contra River en la Argentina y contra Flamengo en Río Janeiro. Bueno, vamos a ver qué cuenta Matías Rodríguez. Fue un partido de Copa Libertadores que fuimos a jugar a Brasil. Y nada, la rutina de siempre, día de concentración. Recuerdo que, bueno, antes de salir al estadio, como siempre, el traslado, mucha policía, mucha gente, obviamente, siempre en Brasil. Y nada, y arrancamos nuestro viaje hacia el estadio. Bueno, como si el tráfico, el bus paraba. Y bueno, se dificultó un poco la llegada. Bueno, pero no, eso no fue lo gracioso, sino que estábamos en el vestuario y entre nosotros nos mirábamos porque no lo encontrábamos a Gerardo. Decíamos, ¿dónde estará? ¿dónde estará? Y bueno, la cuestión es que Gerardo, sabemos que tiene miedo fobial a los túneles. Y entonces, en el viaje, pasábamos por un túnel. Entonces Gerardo decidió ir por otro lado. La cuestión es que nos empezamos a reír cuando llega Gerardo, casi antes de arrancar el partido. Y nos empezamos a reír porque nos lo dejaban entrar al estadio. Porque había llegado en un taxi, no me acuerdo bien en que había llegado. Entonces, eso fue lo gracioso. Gracias a Dios, llegó y nos pudo acompañar en el partido. Les mando un abrazo, Gerardo. Bueno, ¿en un taxi llegaste? No, si fuera en un taxi no sería nada. Llegué corriendo los últimos cuatro kilómetros. ¿Cuáles son cuatro kilómetros? ¿Cuáles son cuatro kilómetros? Sí, más o menos. De entre tres y cuatro kilómetros corriendo. Sí, porque el Río Janadero tiene un túnel que es complicado. Y a la hora del partido hay mucho tránsito y a veces incluso se tranca el tránsito adentro del túnel. Entonces, contratamos una van y hablo con el de la van y le digo, bueno, desde aquí a Maracaná, a la hora del partido, entre las cinco y las seis de la tarde. El partido era siete y media de la tarde, no me olvido más. Y la idea era llegar a las seis de la tarde, una hora y media antes, como se calcula para llegar, ¿no? Dice, ¿cuánto tenemos desde aquí, pero no por el túnel, sino por arriba? Me dice, una hora clavada. Perfecto, salimos a las cinco. Perfecto. Llegó a las seis, igual que los jugadores. Entonces, se me acompañó el presidente del club, un guardia de seguridad que acompañaba al presidente y mi representante, Luis Esmurra. Vamos, los cuatro en la van, salimos a las cinco de la tarde para llegar a las seis a Maracaná. Cinco y media, seis menos cuarto, las seis. Y no habíamos llegado al centro de Río Janeiro, todo trancado el tránsito, todo trancado. Pasa una hora y le digo, ¿dónde estamos? Le digo al chofer. Bueno, me entré a poner nervioso, no se las quiero hacer demasiado largas. Seis y media, siete menos cuarto, a las siete. ¿Y dónde está Maracaná? No veíamos las luces de Maracaná. Y a las siete y diez, más o menos, empezaba a las siete y media. Estamos en un puente, arriba, así, y veía kilómetros de autos, así. Y Maracaná ya, a, no sé, tres kilómetros, cuatro kilómetros. Dije, no, si vamos en el vehículo, no llegamos. Me bajo. Dije, no, no, me bajo, me bajo y arranco a correr. Y bajan todos, baja el presidente, baja el seguridad, baja el bienvenido, a correr. Además, calor de Río Janeiro, llegué transpirando, me cruzo con la hinchada del Flamengo. Menos mal que en Brasil no conocen a nadie. Nadie sabe quién juega en el equipo contrario. Se conocen ellos. Yo estaba liquidado. Y cuando llegamos a la puerta no nos dejaban entrar, no me dejaban entrar al estadio. Yo soy el técnico, no me lo creía nadie. Bueno, cuando llego ya estaban saliendo para el túnel, ya los jugadores ya estaban entrando a la cancha. Encima yo estaba suspendido. Y tuve que ir arriba. Bueno, te cuento que en el segundo tiempo era tan lejos donde tenía que ir, arriba la cabina que tenía, que estábamos ganando, estábamos ganando 2 a 1 al terminar el primer tiempo a Flamengo. Y cuando llego en el comienzo del segundo tiempo, ya vi que estaba empezado el partido. Estaban todos los periodistas así. Cuando subiendo a la escalera, nos habían echado un jugador. Habíamos quedado con 10 y Adriano nos hace un gol. Le iban ganando 2 a 0, notable el equipo. Se ponen 2 a 1 y nos echan a 1. Hago un cambio con 10 contra Flamengo. Maracana hace un tiempo era bravísimo. Llego ahí, ¡Bol! Gritaban todos los periodistas. Y dije, ya nos empataron. Y hago así, miro y veo a los compañeros, todos los jugadores nuestros abrazándose. El flaco Fernández, Álvaro Fernández, había hecho el tercer gol nuestro. Insólito. ¿Quién lo gritó ahí? ¿Eh? Que te llevó a la confusión. ¿Quién lo estaba gritando? No, los periodistas, los que transmitían. Estaban todos los periodistas y yo pasaba por detrás de los periodistas a mi cabina. Vos supusiste que el gol es Flamengo. Claro, el gol es Flamengo. 2 a 2, el partido de entrada. 3 a 1. Y le ganamos 3 a 1, un partidazo. Ahí clasificamos la semifinal. ¿Esa fue la Copa del 2010? Del 2010. ¿Al año siguiente de la de Nacional? No, antes. La de Nacional fue el 2009, la anterior. Claro. Y al siguiente de la de Nacional, sí. ¿Y Nacional qué pasó? ¿En River? Y con Nacional en River, argentino también. ¿Qué llegaste? ¿Corriendo o no? No, ahí no llegué corriendo, llegué en un patrullero de la policía. ¿Por el mismo motivo? Sí, por el mismo. ¿Por el túnel? Sí. Porque mirá, una de las cosas que hacemos cuando vamos fuera del país, o sea que yo me preocupo, es que el chofer, le pido a la organización, el chofer y el omnibus que me está esperando cuando bajamos al aeropuerto es el que me hace toda la gira hasta que nos dejan al aeropuerto de vuelta. Bien, porque ya la conozco que te cambian de chofer y cuando te enojas con uno te meten el otro y te van cambiando la figurita porque siempre te hacen alguna bandidada afuera del país. Entonces yo quiero que el que me haga la bandidada lo tengo acá hasta el momento que me lleve al aeropuerto. Me vas a hacer la del bandido pero me vas a tener que bancar hasta el último minuto. Entonces vamos contra River, al estadio River, a hacer el reconocimiento de terreno que es el día antes, que también te sirve para ver a esta hora, la hora del partido, cuánto tiempo me lleva a llegar hasta el estadio, por dónde vamos, si hay túneles, si no hay túneles. Entonces fuimos, hicimos el chequeo del día antes, bárbara, el día del partido voy a subir, me cambian el ovnio, me cambian el chofer. No, se pudre todo. El chofer agarra el guardia de seguridad, ya me lo quería comer ahí, ya me desencajé totalmente. Bueno, vamos. Y se va, creo que es Figueroa, el corta, me parece una avenida, va por otra avenida, que hay un túnel. Y cuando se va a meter el ovnio en el túnel, además cerrado de autos y estaba trancado el tránsito, y cuando veo el túnel le digo, pará, abrime la puerta, le digo, al seguridad. Y nadie entendía nada, y los dos guardias de seguridad me decían, no, tranquilo, abrime la puerta o te rompo. Te mato. Al chofer, me abre la puerta al chofer y me tiro para abajo, solo, sin nada, y se vienen los dos de seguridad conmigo. Cuando salgo así, digo, voy a buscar un taxi y me llevo a la cancha River. Seis canales de auto, todos, taxi, no había un taxi por ningún lado. Empezamos a caminar y los dos guardias de seguridad conmigo. Viste, empezamos a caminar, vamos a buscar un taxi, no he encontrado un taxi por ningún lado. Cuando llegamos a un taxi, voy a entrar al taxi, se mete el coco con un gran amigo, un ogro, así, se le mete adelante al taxista y yo atrás. Y le dice el coco, a la cancha River. ¿Qué? Dice el tipo, a la cancha River, vos estás loco. Aparte, voy al partido, le dice el tipo. Y dice, está todo cortado, dice, 20 cuadras. Vos dale para la cancha River, te reviento la cabeza. Y el taxista arrancó, viste, y le digo, no, amigo, mirá, y le cuento la historia, que yo era el técnico, la historia a nosotros no se la creía nadie. Y el tipo, y siento, me vienen a chorear acá, aquí, mirá si me van a creer la historia, y no la podía creer nadie la historia esa, ¿entendés? Entonces, bueno, la cuestión es que dice el tipo, mirá, tranquilo, dice, no van a llegar hasta la cancha River. Y si yo te dejo así, y ustedes dos con el equipo nacional que andaba en lo de seguridad, se van a entrar a la hinchada River, te matan. Estos negros te matan. Y ahí entré a ver que la cosa era complicada, y ve, ¿qué hacemos? Te llevo a una comisaría, dice, y ahí hablamos con la policía, un patrullero que los lleve a la cancha River. La idea era, bueno, un tránsito, ponele que el partido fuera a las 8 de la noche, eran las 7 y cuarto, nosotros estábamos en la comisaría esperando que me atendieran. ¡Qué dolor! No, no, atendían a cualquiera menos nosotros. Viene el comisario, ¿viste? Y el comisario fue bolero, por suerte, si no todavía estaba esperando allí. Hinchaboca. Justito. Me dice, ¿ah, vos sos pelu? Ay, dije yo, sí, soy pelu. Sí, soy yo. Soy yo. Dice, por tal de que les ganen a las gallinas, ¿eh? Te llevo. Dice, te hago cualquier cosa. No tengo patrullero todavía, eso. No tenemos patrullero, pero te voy a llamar uno. Llama a uno, un patrullero. Bueno, no te la hago más larga. Viene el patrullero, ya arriba de la hora, el partido, ¿viste? Una mujer, vamos arriba con otro policía y nosotros tres atrás, así. En el auto no entraba con nada. Y de repente me dice el coco, ¡viene un túnel! En el patrullero. Dale por el túnel, dale lo que sea, pero vamos a llegar, que se termina el partido, hermano. Llegamos allá, me dice la que manejaba, ¿en qué puerta lo dejo? Yo qué sé, ¿en qué puerta me dejá? ¿Sabés lo que es? Todavía había que enfocarla en la puerta. Y por suerte estaba Larcón y Luis Bruno, dos dirigentes nacionales. Lo veo parado ahí. Acá, y acá mismo, pará el patrullero. Y me bajé. No, no, fue una odisea, mirá. ¿Cómo terminó el partido? Cortito, el resultado. No, empatamos. No, y lo curioso fue que estaban por entrar a la cancha de Mauricio Larriera, ya tenían todo el show preparado, haciendo la charla técnica, o sea, ¿vieron lo que dijo Peluso? Vamos a ir todo al revés. Conta todo mal, línea estrella y no sé qué más, por lo menos Misión Rey. Bueno, es un pecado, es un pecado cortar este clip. Sí, no, no. Es un pecado, creo que es la mejor anécdota jamás contada en la televisión. No, espectacular, espectacular, sin desperdicio. Pero viene el hachazo, Gerardo. Sí, sí. Vos estuviste tanteando porque te gusta saber a dónde vas, así que sabés por dónde viene la mano. No, no sé, pero... Es un mini momento duro. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tenés agua para tomar. He vivido tanto, sí, me voy preparando. Con la carpeta que tenés vos, Gerardo. Hachazo, adelante, por favor. Bueno, arrancamos con el hachazo, entonces. Me toca arrancar a mí. Son 18 títulos en 12 años, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Uno de ellos, por supuesto, el Independiente de Santa Fe. Sí. Hace poco. En donde tenés un conflicto, entre comillas, si se quiere o no, con Omar Pérez. ¿Cómo fue ese tema? ¿Te sucedió casos con Omar Pérez en otros equipos también? En donde hay un atirantez tan importante, vos terminás, bueno, yéndote del equipo. Bueno, sí, fue un problema que yo lo he tenido, te diría, que en varios equipos. Ah, mirá. O sea, es un problema que se le presenta al entrenador cada tanto y debe ser uno de los peores problemas a enfrentar por un entrenador, por no decirte la situación más complicada, que es cuando el ídolo está de retirada. Claro. Cuando el ídolo ya no puede jugar. Nos pasa a todos los entrenadores. Y hay dos maneras de solucionarlo, así te lo digo bien simple. O sea, ponerlo igual, hacerte amigo del ídolo e ir llevándola. O si no puede jugar, que no juega y punto. Y yo soy un jugador, a mi juicio, no debe jugar porque lo mejor para el equipo que juega otro, juega otro. A mi no me interesa que sea el ídolo, el hijo del presidente o que lo represente cualquiera, ¿entendés? O sea, no puedo con eso. O sea, para mí la justicia es la justicia. Me he equivocado muchas veces, he cometido errores y he tenido varios acontecimientos como este. En algunos salió bien porque el ídolo acepta la situación. Y coopera. Y coopera. Que son, ¿cómo te digo? Son la menor cantidad de los casos. Porque el ídolo, por lo general, es un tipo de casta, de clase, y él cree que puede con todo. No importa la edad y si estoy lesionado, yo tengo que jugar porque yo soy el mejor. Tienen eso adentro. Y además tienen la opinión pública a favor. El ídolo tiene, la opinión pública tiene la hinchada. Eso, olvídate que es así. Entonces yo cada vez que me he enfrentado, entre comillas, con el ídolo porque no lo pongo, he tenido problemas. Y los voy a seguir teniendo, ¿viste? Si no puede jugar, no juega, ¿viste? Conmigo no juega. Y acá me costó el puesto en el sentido de que hubo un problema serio, que yo no lo acepté bajo ningún punto de vista. Estábamos concentrados. Al otro día se jugaba un clásico y no dirigí. Acá no dirijo más. ¿Cuál fue el problema? ¿Eh? ¿Cuál fue? Con Omar Pérez. Sí, pero algo en particular que dijiste no aguanto más. No, el problema era, él no me perdonó nunca que no jugara las finales de la sudamericana. Ok. Porque venía de una operación, a ver si me entendés. O sea, un jugador grande, estaba con cierta edad y se rompió la rodilla. O sea, tuvo una operación de meniscos y estaba en el plantel. O sea, él estaba para, de repente, partidos complicados que podían estar, como para él, podía entrar 15 o 20 minutos a mi juicio y no podía jugar más. Entonces, este, y salimos campeones de la sudamericana sin que él fuera el capitán y la figura como él siempre fue en Santa Fe. Y eso no me lo perdonó. Y bueno, después tuvo otra lesión, se estaba recuperando y no jugaba. Y se fue ahí por las redes sociales. Tenía armada la trampa. La verdad que la tenía bien armada con los jefes de la barra, que él, amistad de años, gente adentro del club y todo. Hicieron una manifestación y pidieron, pedían mi cabeza en la concentración. Porque él tenía que ir a la concentración, no fue a la concentración, se fue a la casa. Y desde ahí armó todo el tema de las redes sociales. Y bueno, se presentó una situación que se llamó al presidente y le dije, yo acá no dirijo más. Y punto, y no dirigí. Clarita. Nadia. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el clásico del 5 a 0. Ya ahora la distancia. ¿Cómo lo recordás y si como entrenador fue el peor partido que te tocó dirigir? Sí. Sí, sí. Fue el peor partido de mi vida. Claro. Imagínate un clásico. Yo en Nacional y perder de esa forma. Y estuve un año y dos meses encerrado en mi casa haciendo el duelo. ¿Cuántas veces lo viste el partido? Porque conocédote, ¿cómo sos de mirar? No, nunca más. ¿No lo viste nunca más? No, nunca más. No, no. Puedo mirar cualquier partido, pero ese no, para hacerme daño. Aparte para recrudecer todas las heridas de nuevo. Me costó mucho recuperarme de eso. ¿Cuánto tiempo el duelo dijiste, Gerardo? Sí, estuve un año y dos meses, un año y cuatro meses estuve encerrado. Ah, encerrado. No, no, sí, sí, se entiende, se entiende. Digo, sí, estuve seis meses encerrado. Y estuve sí encerrado. Y después empecé a estudiar el fútbol de Sudamérica porque yo necesitaba, nosotros, con Javier Carballo, con mi compañero, mi profesor, que me acompañó durante tantos años. Después de eso necesitábamos una actuación deportiva. Convincente. Convincente, fuerte y salir para arriba y demostrar que todavía estábamos en condiciones de pelear entre los mejores. Así que me puse a estudiar el fútbol de Sudamérica y de ese análisis a mí me dio que habían dos equipos. Porque el análisis, ¿cuál era? A los equipos que nosotros teníamos posibilidades de ir. Claro, claro. Yo sabía que Flamengo no me iba a venir a buscar. Boca, River, no me iba a venir a buscar. Claro. Entendés, Corinthians, no me iba a venir a buscar. ¿Qué voy a decir? Con esos equipos puedo ganar la Libertadores o puedo ganar la Sudamericana. Entonces, dentro de la franja que nosotros podíamos tener acceso, hice un estudio. A mí me dio MLE de Guayaquil y Santa Fe de Bogotá como dos equipos que estaban para hacer algo grande e importante a nivel internacional. Así que hablé con... Bueno, todo este trabajo siempre lo hicimos en conjunto con mi representante, que es Luis Esmurra, con el cual trabajé durante 11 años. Y un abogado argentino, trabajamos muy bien y en conjunto todos lo hacíamos pensado, pensadamente. Le dije a Luis, bueno, estos son los dos equipos, ahora trabajamos. Acá hay que llegar a uno de estos dos equipos. Yo no dirijo ningún equipo más acá, sino es uno de estos dos. Ahora, son estos los equipos. Y de hecho, en Santa Fe, nos enfrentamos con MLE en la Sudamericana y clasificamos... Arañando. ...sacando una pelota de la raya en el último minuto de descuento que con ese gol clasificaban ellos. Si hubieran ellos clasificado en esa fase, ellos eran los campeones de la Sudamericana. Porque eran los dos mejores equipos. Bueno, me perdonás... Pero por supuesto. Porque también, evidentemente, el hachazo correspondía. No pasa nada. Pero ¿sabés qué quiero escuchar? Aquí quiero escuchar. Salió medio atrabado. No, pero salió. Eso es lo importante. ¿A quién? A Mauricio Larriera. Sí, vale la pena. ¿Me descansé de escucharlo? ¿Vos no te enojas? ¿Cómo me voy a enojar? ¿No te enojas conmigo? Está loco, con lo que está peluso acá, por favor. Mauricio Larriera, que es un discípulo tuyo. Vamos a escuchar. Ahora está allí en Godoy Cruz de Mendoza y tiene una anécdota para contar con Gerardo. Año 2008, dirigiendo Nacional, cancha Parque Nassasi, contra Bellavista. Una tarde soleada, mucho calor, Gerardo impecablemente vestido. Nosotros de frente al sol. Bueno, en el devenir del partido, un jugador que venía lanzado en velocidad sobre ese costado, Gerardo en la zona técnica, iba a impactar sobre él, lo iba a chocar. Y Gerardo intenta esquivarlo, no lo puede esquivar, el jugador mismo no lo puede esquivar. Gira y con mucha mala suerte, porque la punta de la estática, que estaba pegada a la cancha, va a impactar justamente en los genitales, en la zona inguinal, los genitales. Se escucha una voz que dice, quédate quietito, mirá que te están filmando, te está viendo todo el país. Y bueno, se da vuelta Gerardo, todo serio, dice, no me voy a quedar quieto, si el testículo izquierdo me duele, que da miedo. Me estoy por desmayar, dice. Y bueno, la misma voz dice, ¿y el derecho? No, el derecho lo tengo en la garganta. Bueno, tenemos la imagen de eso, porque, ¿te acordás de la incidencia? Sí, me acuerdo. Estadio Nassasi, Bellavista Nacional. Creo que ese partido fue un partido que después dio lugar a una anécdota muy curiosa también. Fue un penal que le hicieron al Chengue Morales, puede ser, que se definió así. Fue un partido que ganó Nacional con Gol del Morro, mirá la jugada. Ahí está, Peluso va a andar en acción, en escena. Acá se ve de lejos, pero ya se ve que te diste contrato. Y ahí quedaste como si nada, ¿eh? Como si nada. Un caballero por todos lados. Aparte con los lentes, qué nivel, ¿eh? Estoico. ¿Y ahí quién fue el que te dijo? Quédate quietito, ¿eh? ¿Te acordás quién fue? Los muchachos se reían. Caballero, mirá. Mirá cómo se rían, mirá cómo se rían en el banco. Estaba Matute ahí también. Victorino. Qué maldad, no sabías ni cómo ponerte. No, 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 mirá cómo se rían. Sí. A ver. A ver. Mirá Matías Rodríguez justo. Uy, lo viste venir. Ay, ay. ¡Ah! Y ahí no se ve, pero ahí está el golpe. ¿Dolió mucho? Fue doloroso, ¿eh? No me la mostré. No me la mostré. Me la mostré ya de vuelta. Ay, Dios. Bueno, hacemos, vamos a hacer una pausa. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Sí, muy bien. Bueno, menos mal. Vamos a rígir. Una pausita breve. Sí, sí. ¿Nos esperás? Sí, claro. Una pausa y ya volvemos para cerrar con Gerardo Peluso el programa de hoy. Pero sí con tranquilidad. Y nada. Siendo un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no sé para no. Bueno, estamos pasando de novela acá con Gerardo Peluso, que ya está pronto. ¿Vas a degustar alguno de los sanguichitos? Están para degustar, ¿eh? Sí. Están para entrarle, así que ahora nos quedamos. La neutral, Juan Pablo, una maravilla. Sí, cómo no, nos acompaña siempre. Panadería, confitería. Ustedes acá ven estos productos que son una delicia, además de todo. Muy rico, muy rico. ¿A qué teléfono? Pedido sal 2508-8166. 2508-8166. Perfecto. Y tengo algo más para contarles que tiene que ver... ¿Con qué? Rock and Run. ¿Cómo? 5K. Se juntan dos pasiones. Rock and Run. Se juntan dos pasiones. Carrera a beneficio de atletas con capacidades diferentes que representan a Uruguay en carreras de calle y pista. Sábado 2 de diciembre, allí dice bien clarito, en el dique Maguá a las 19 horas, inscripciones en red pagos y en www.tucarrera.com.uy. Rock and Run 5K, así que ya lo saben, el 2 de diciembre. Hay preguntas vía Twitter para Gerardo. A ver, adelante, vamos a compartir con ustedes un par. Primero, a partir de sus experiencias anteriores, dice Manolo Fernández, ¿Volvería Peluso a Chile? ¿Volvería Peluso? Sí, a Chile sí. ¿Y a dónde no? ¿A la 1? ¿A para? No sé. Sí, sí. O sea, sí, sí. A Chile volvería. Es uno de los lugares que quería trabajar. Muy bien. ¿La otra? A trabajar, a dirigir. A Chile voy siempre porque tengo amigos, allá no voy a visitar siempre. Perfecto. Y la otra dice, le preguntaría si tiene pensado regresar a Danubio en algún momento. En el club es considerado uno de los mejores de la historia. Pedro Vidal pregunta esto. ¿Cómo te demandan de todos lados? Bueno, le tengo que decir a Pedro Vidal que por todo lo que quiero a Danubio, por todo lo importante que fue Danubio en mi carrera y por todo lo que vivimos en Danubio, tomé la decisión de quedarme con eso para toda la vida, yo a dirigir a Danubio, no, no, a volver a Danubio y cuando Danubio me necesite, para lo que sea, porque muchísimo lo que lo quiero, le doy una importancia mayúscula, fue mi plataforma de lanzamiento, pero no quisiera perder eso a cambio de ir a dirigir y hoy o mañana perder o tener... No, no, no quiero mancharlo, no quiero tocarlo, nunca más en mi vida Danubio. Y a Cerro tampoco, que quede claro. Son dos clubes a los cuales no voy a volver a dirigirlo, no, a verlo y a quererlo hasta el día que me muera. Gracias, Gerardo. Gracias, eh, por este rato que nos hiciste. Muy bien la pasamos. Un aplauso para Gerardo. Qué adiós. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Por favor, estuvimos con Gerardo, ya lo vieron, seguramente lo habrán disfrutado, ojalá como nosotros. Sí, sí. Nos vemos el lunes. Gracias a todos. Chau. Chau. Chau.